una frase que es muy importante que es la conflictividad social y este gobierno tuvo la particularidad de profundizarlo ¿Por qué digo esto? porque últimamente estoy escuchando a varios economistas ortodoxos o keynesianos que es muy importante esos economistas pero esto es el ABC esto no es cuestión de si es más keynesiano o más ortodoxo esto es, la conflictividad social va a bajar en tanto y en cuanto vos tomes las medidas adecuadas o no modifiques aquellas medidas que han beneficiado a gran parte del pueblo asalariado por ejemplo, bajarle la jubilación a una persona que gana 7 mil pesos está creando y fomentando y aumentando la conflictividad social y a eso me refiero a este gobierno que en la adicción y en la acción provoca y profundiza la grieta y no es cuestión de que uno quiere hablar de la grieta así como así o vos querés seguir hablando de qué lado de la grieta estás no, si vos bajás los planes sociales los querés eliminar si seguís subsidiando a la gente que sigue teniendo mayor poder adquisitivo la conflictividad social va a ir increciendo entonces yo creo que ahí pasa el gran problema de por qué la gobernabilidad empieza a mellar y también a ponerse en duda cuando yo les comenté la vez pasada de la creación del Ministerio de Finanzas que obviamente terminó siendo cáscara vacía porque el Fondo Monetario prestó dinero en tanto y en cuanto vio que podía haber una capacidad de repago con nuestra productividad esto no es ser un gran economista pero si vos haces un culto de la financiarización en detrimento de la productividad te va a pasar lo que está ocurriendo ahora y como bien lo dijo la Presidenta el otro día en su brillante exposición en la Cámara de Senadores así está ocurriendo entonces yo creo que tenemos que resistir y una cosita más con respecto al Fondo Monetario la plata que nos van a prestar ahora que van a ser no sé si 20.000 o 30.000 no sé qué cantidad exacta de millones de dólares va a ser para pagar la deuda que tenemos no nos van a prestar para que nosotros hagamos una redistribución buena del ingreso pero esto compañeros es la última es el último no es lo último que nos dan pero ahí está lo simbólico lo simbológico no es cuestión de que nosotros querramos estar en contra el Presidente tiene que modificar dar su cultura accionaria y de dicción estar más en la gestión que es lo que nos está ocurriendo ahora y eso que a mí no me gusta estar dando diciendo que tiene o no tiene que dejar de ser el Presidente pero ocurre lo que ocurre porque ven y observan desde organismos internacionales que no tenemos capacidad de repago no hay capacidad de repago entonces ahora viene lo que quería decir antes tenemos que insistir en la resistencia y combatir a aquellos oportunistas que intentan de seguir que la política siga estando así como está sin tener gente nueva que quiera cambiar y transformar la situación reinante entonces es muy importante lo que está ocurriendo porque esa publicidad que dijo el compañero recién que hizo alusión al compañero es verdad están tratando de instalar nuevamente eso de que nosotros somos el campo es el único proveedor, gracias de nuestras riques de nuestros recursos y obviamente obviamente si tenés un Presidente si tenés un Presidente que cuando asume le baja las retenciones y les dice muy amablemente que va a tratar de bajar la soja al 0% eliminando el trigo y el maíz obviamente que ya te está dando las coordenadas como para decirte que hacé las publicidades que quieras porque tenés el campo abierto entonces convengamos que tenemos que seguir insistiendo en modificar en el discurso y en la acción yo no soy de la idea de que uy nosotros hacemos esto y no tenemos clase media no no minimicemos la inteligencia de nuestra ciudadanía de nuestro pueblo no lo minimicemos no minimicemos nuestra ciudadanía porque nos vamos a cometer groseros errores y tener problemas similares a no tantos años atrás el pueblo consiente y le gusta que aparte de que la distribución del ingreso se haga efectiva en el metal como decían antes en la época de antes también en la adicción y si tenés jefes de gobierno jefes de Estado que aparte de hacerte hincapié en que la distribución del ingreso está así y queremos que siga se está dando así la conflictividad social va a aumentar y me parece muy loable que haya instancias de que nuestro movimiento obrero organizado con defectos con variedad de multiplicidad de organismos sociales ponga fechas porque para que sepan que el movimiento obrero trabajador también produce para este país que él está gobernando gracias compañeros aplausos aplausos con defectos Gracias.